Que radio me gusta a mi, que quiero llorar gritando Maldito te amo, como te estoy adorando Que suerte me cambió, mi tierra del camino Maldito te amo, mi tierra del camino ¿Para qué te siento bien si eres un canto perdido? Maldito te amo, mi tierra del camino 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 ¡Gracias!